Buenos días, hoy vamos a hablar del complemento directo y complemento indirecto dentro de las oraciones para repasar voy a escribir una oración ayer compré un libro en el mercadillo si nos fijamos en lo que en esta oración recordamos que siempre teníamos que fijarnos primero en el verbo el verbo que era la acción que se realizaba es compré compré es el verbo si nos fijamos en quién es el protagonista del verbo, el que lo realiza nos encontramos con que compré es primera persona del singular y no hay por aquí ninguna, ningún sustantivo que pueda realizar esa acción por lo tanto nos encontramos con que es lo que se llama un verbo, perdón, un sujeto elíptico en este caso todo el mundo se ha dado cuenta de que sería yo en castellano, en español, tenemos la posibilidad de escribirlo o no, es indiferente podemos decir yo ayer compré un libro en el mercadillo o simplemente ayer compré un libro en el mercadillo las dos formas son igualmente válidas entonces tenemos aquí el sujeto que llamamos sujeto elíptico porque nuestra no aparece de manera expresa pero se sabe perfectamente cual es y todo lo demás lo hemos llamado predicado porque habíamos dicho que predicado era todo lo que no era el sujeto bien cuando estudiábamos los verbos veíamos que había algunos verbos que para tener un significado pleno pues requieren de les viene bien algunas veces otras veces lo requiere de manera total el que haya algo que por así decirlo complete el verbo si yo digo ayer compré sin más pues estoy hablando de que ayer realicé una acción que es comprar pero no hemos dicho absolutamente nada de de qué es lo que compré ni dónde ni cuándo ni cómo ni nada no tengo más información sin embargo para conocer un poco mejor el significado de lo que quiero decir pues es muy conveniente decir hablar de de que lo que compré cuándo si quiero dónde etcétera 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 bien entonces voy a fijarme en ello porque la el grupo de palabras que complementa de manera directa la acción del verbo se llama complemento directo en este caso se ve muy bien que a que me estoy a que me estoy refiriendo cuando compré pues me estoy refiriendo a que compré un libro entonces un libro es se le llama complemento directo completa el significado de la acción del verbo ¿cómo puedo reconocer el complemento directo en una oración? tengo dos formas muy sencillas primera forma pasar la oración a pasiva ¿por qué? porque ya cuando vimos las oraciones pasivas ya aprendimos que el complemento directo pasa a ser el sujeto de la oración pasiva esta oración en pasiva sería un libro fue comprado por mí ayer en el mercadillo ya hemos visto que lo que fue comprado verbo un libro pasa a ser el sujeto por mí que era el sujeto de la oración activa ahora es el complemento agente lo demás lo demás queda igual ayer me dice cuando y en el mercadillo me dice donde por lo tanto ya tengo primera forma de averiguar cuál si un si un grupo de palabras que yo sospecho que puede ser el complemento directo ya tengo ya tengo un método para confirmar que efectivamente lo es si lo si esta oración que está en activa la paso a pasiva la convierto en pasiva lo que es complemento directo lo que yo sospecho que es complemento directo tiene que ser el sujeto porque si eso no es así entonces no era no era complemento directo me estaba engañando un libro fue comprado por mí en el mercadillo segunda forma sustituir el complemento directo por los pronombres lo la los las ayer lo compré en el mercadillo como se puede sustituir un libro por lo entonces eso quiere decir que efectivamente un libro era el complemento directo por lo tanto para comprobar si es que es el complemento directo lo que aquel grupo de palabras siempre es un un grupo nominal aquello aquello que complementa el significado del verbo como compruebo como me aseguro de que efectivamente eso es el complemento directo pasando la pasiva si eso pasa a ser el sujeto entonces es si no pasa a ser el sujeto no lo es y por otro lado otra forma es sustituir el complemento directo por los las si se puede sustituir entonces efectivamente eso que yo creía que era complemento directo efectivamente lo es vamos a hablar ahora del complemento indirecto el complemento indirecto es el grupo de palabras es un grupo de palabras que reciben la acción del verbo vamos a poner un caso el veterinario puso una vacuna a mi gato observamos esta oración ¿cuál sería el verbo? el verbo es puso claramente se ve que es la acción acción de poner el protagonista el que el que realiza la acción se ve claramente que es el veterinario sujeto si tuviéramos dudas podríamos ver pasándolo a a plural el plural de puso es pusieron no puedo decir el veterinario pusieron tendría que decir los veterinarios pusieron por lo tanto recordamos que esa era una forma de comprobar el sujeto el veterinario puso aquí veo claramente que hay un grupo de palabras que me complementan la acción de poner que es una vacuna como hemos dicho antes una vacuna sería el complemento directo una vacuna fue puesta por el veterinario a mi gato efectivamente cumple esta condición el veterinario se la puso a mi gato la efectivamente la sustituye a una vacuna bien y entonces ¿cuál es el beneficiario el que recibe la acción de poner la vacuna? vemos que es mi gato por lo tanto esto sería a mi gato un grupo nominal que va introducido por la preposición a sería complemento indirecto ¿cómo puedo comprobar que es complemento indirecto? la forma de comprobar que es un complemento directo es que se puede sustituir el complemento indirecto por le les el veterinario le puso una vacuna el veterinario le puso una vacuna ese le se refiere a mi gato lo es el complemento directo puedo comprobar perfectamente que a mi gato si lo paso a pasiva a mi gato no es el sujeto mi gato fue puesto una vacuna por el veterinario no tiene sentido ¿de acuerdo? por lo tanto no hay duda de que es un complemento indirecto norma para saberlo reglas para saberlo se sustituye por un complemento se sustituye por le o les y tiene una la preposición se le introduce con la preposición a vamos a ver otra oración Antonio escribió una historia muy divertida y comprobamos escribió claramente es el verbo Antonio claramente es el sujeto lo podemos comprobar con la forma que hemos dicho antes una historia muy divertida complementa la acción del verbo una historia muy divertida fue escrita por Antonio efectivamente una historia muy divertida es el complemento directo comprobamos que también se sustituye por Lola Antonio la escribió resumiendo complemento directo complemento directo son grupos de palabras grupos nominales que complementan la acción del verbo el complemento directo el complemento directo completa el sentido del verbo se puede confirmar que efectivamente es pasando la oración a pasiva porque entonces pasa a ser el sujeto y también y también se puede comprobar que se puede sustituir por los pronombres lo, la, los, las el complemento indirecto es el grupo está representado por un grupo de palabras sintagma nominal introducido por la preposición a que recibe la acción del verbo para comprobar que efectivamente es los, si lo podemos sustituir por los pronombres le o les se confirma que efectivamente es podemos añadir en esta última oración un complemento indirecto Antonio escribió una historia muy divertida a su abuela ya hemos visto que una historia muy divertida era el complemento directo ¿quién recibe la acción de escribir? ¿quién es el beneficiario? su abuela a su abuela sería el complemento indirecto indirecto sustituyéndolo sería por los pronombres Antonio le escribió una historia muy divertida si sustituimos los dos Antonio se la escribió porque hay que decir que la sustitución del complemento directo por le o les este le o les se sustituye por se cuando ya hay otro pronombre que es el complemento directo como en este caso Antonio se la escribió lo 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 Gracias por ver el video